¡Esto es Chicas Cosmo! Taylor Swift borró todo de sus redes sociales volviendo locos a sus fans, para después lanzar con mucha más fuerza los dos primeros singles de su más reciente material discográfico, Reputation. Actualmente, todo lo que publica está estratégicamente planeado, o al menos eso es lo que algunos piensan. Sin embargo, el fin de semana estuvo súper entretenida viendo las cuentas de sus fans. ¿Qué estará pasando? Aquí en Chicas Cosmo te lo contamos todo. Taylor Swift estalquea a sus fans en Instagram. ¿Qué estará planeando? ¡Oh por Dios! Amamos a Taylor y cómo sorprende a sus fans. Y en estas últimas horas, Taylor ha estado súper ocupada husmeando entre las cuentas de sus sweeties. Ella comentó sobre ellos, envió mensajes directos y envió varios emojis de gatito. Uno de sus intercambios más especiales lo tuvo con una de sus seguidoras en Holanda, después de que Swift le respondiera una history de Instagram con emojis de aplausos. La usuaria le respondió con un, ¡Oh por Dios! Taylor, te quiero muchísimo. La cantante contestó, ¡Yo también te quiero! Swift admitió también estar divirtiéndose muchísimo con los videos en directo, diciendo que sentía haber descubierto un mundo completamente nuevo. Pero aún hay más, realmente le llevó a Taylor 5 intentos antes de que un fan notara que era ella. Puedes imaginar a Taylor queriendo hablar contigo, enviándote 5 mensajes y nomás no tener resultados, sus fans enloquecieron con esto, como lo haría cualquier otra persona cuando su superestrella favorita comenten alguna de sus publicaciones. Pero, ¿qué pretende esta chica? Recordemos que esta no es la primera vez que la cantante se dedica a comentar las fotos o videos en directo de sus seguidores. No sabemos por qué está contactando aleatoriamente a sus fans, pero por ahí hay algunas teorías. Algunos creen que ella podría estar revisando a sus fans para tratar de encontrar a la gente adecuada para realizar una sesión secreta donde les pueda mostrar su nuevo material, así como lo hiciera en un pasado con su disco 1989. ¡Completamente asombroso! Independientemente de si está o no planeando algo más grande que solo divertirse en las redes, estos fans afortunados probablemente nunca olvidarán cuando vieron su nombre verificado aparecer en sus cuentas personales. ¿Tú qué sentirías si Taylor te escribiera directamente a tu cuenta? La verdad me encantaría que nos lo comentaras. Como siempre esperamos que este video te haya gustado. Le des manita arriba y lo compartas en todas tus redes sociales. Y si aún no te has suscrito a este canal, ¿qué estás esperando? Recuerda que aquí te mostraremos lo mejor de tus artistas favoritos. Mandamos cariñosos saludos a Sebastián Morano Toya, Carlos Andrés Jiménez Pérez, Mafe, Jocelyn Batista, Vero Alfonso, Juana Pérez Andrade, Cristi Mercedes de León Ventura, saludos a esta República Dominicana, Abraham Moisés González Rodríguez, Antonio Morán Rubio, Elsa Delgado, Nicole Forero, saludos a la gente hermosa de Colombia, Taveras Dar García y en especial a Chica Gamer. Gracias por ser la primera persona en comentar el videollamado. Bella Thorn, con apasionado beso de lengua, celebra sus 20 añitos. Y recuerda, yo soy Maffer y esto es Chicas Cosmo. Besitos faranduleros, adiós.